De la Federación y de parte de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan, desde la Federación creemos que es muy importante lo que está sucediendo el día de hoy y que es muy importante que todos los estamentos nos unamos y trabajemos en conjunto para defender esta que es nuestra casa y que es nuestra universidad, del avance de las políticas de derecha que quieren recortar nuestra educación, que quieren quitarnos nuestra universidad que es el primer bastión donde todos los hijos de los trabajadores acceden a un futuro mejor y a nuevas posibilidades, celebrar la presencia de todos los estudiantes que hemos visto de todas las agrupaciones estudiantiles que han venido a acompañar y que han convocado a sus compañeros y a los estudiantes autoconvocados que saben que esta, nuestra casa, necesita que la defendamos. Así que bueno, muchas gracias a todos.